Pese a la mejora de los precios en la ganadería en nuestro país, los analistas consideran que todavía no está el resultado final por parte de la decisión de los ganaderos, es decir, si van a seguir reteniendo vientres, si van a seguir apostando, digamos, a la actividad. ¿Por qué? Porque lógicamente todo lo vivido en los últimos tiempos, inclusive con la seca, está haciendo presagiar que pese a la mejora de los precios, hay desconfianza todavía en los productores ganaderos. Es muy difícil prever qué es lo que va a hacer el productor. La sensación que uno tiene andando por el interior es que por ahora el productor, el ganadero, está solamente vendiendo para lo que necesita, o sea, de alguna manera el buen precio indirectamente obliga, entre comillas, a una retención. Creo que el momento importante a ver y a visualizar van a ser los próximos tres meses, o sea, estoy hablando de mayo, junio y julio, y seguir muy claramente qué es lo que pasa con la cantidad de hembras que van a faena. Ahí va a ser el momento en el cual nos vamos a sacar la duda. Y más allá de lo que suceda con el mercado interno, o qué suceda con la producción y con la comercialización de carnes, está en pugna también la situación de exportación. La Argentina como exportadora, particularmente con la Hilton, que a pocos días ya de cumplirse la fecha máxima para, lógicamente, proveer los kilos contemplados en esta comercialización, se sigue planteando también que la Argentina no estaría llegando a tiempo. Las del periodo 2009-2010, no, sin ninguna duda, que van a quedar alrededor de 8.000 toneladas sin embarcar, con el consecuente perjuicio que implica para el país, por un lado, y para los productores y la industria frigorífica en su conjunto, por el otro. En lugar de deprimir el precio de un producto y estropear una cadena productiva como es la de ganados y carnes, deberían aumentar los salarios, trabajar para que el salario mínimo sea un salario digno, que esto es progresismo.